Hola amigos de Video Factory, mi nombre es May Fuentes y hoy me encuentro con el rey del merengue, Elvis Crespo. Elvis, ¿cómo te sientes? Me siento indestructible, porque estoy promocionando mi nuevo álbum que se titula Indestructible, donde las canciones de YouTube de 15 inviernos han sido buenas canciones, que la gente las ha aceptado. El video de ambas canciones la gente lo solicita en los canales de video y contento con la oportunidad que ustedes me dan. Oye, te iba a comentar que esta canción Hey Dude pegó bien fuerte acá en Puerto Rico. Cuéntame, que también me estabas diciendo que en Santo Domingo la gente estaba loca con este corte. No, todavía, la canción está pegada. Le acabo de grabar un remix con un cantante que se llama El Secreto, que es bien fuerte allá. Y ya me dicen que en las discotecas de Nueva York la canción está bien fuerte, bien pegada. Una canción, composición mía y de Rodolfo Barrera, donde yo le digo a los bandidos, a los hombres, porque nosotros somos unos bandidos. Tu novia cuídala, porque si tú no la cuidas, otro te la va a cuidar. Así que ten mucho cuidado. Es una canción que sirve hasta de terapia matrimonial. Definitivamente, estás llevando un mensaje súper claro con tu canción, pero ahora cuéntame, porque es que tu serie ha pegado muchísimo, pero ni tan siquiera ha salido al mercado. Cuéntame, ¿cuándo lo podemos comprar el bis? El disco estará disponible el 14 de diciembre. Un disco bien bailable, donde me mantengo con los tiempos, donde busqué la forma de cómo presentar unos patrones rítmicos que están bien pegados. Estamos hablando del merengue urbano, bien bailable, que está encendiendo todas las fiestas acá, en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos hasta figuras como Shakira, ya están grabando el merengue urbano. O sea, que estoy contento de ser parte de este movimiento, por supuesto, manteniendo mi estilo, manteniendo mi esencia. En el disco participa son de Tambora, Chata Heights, Julio Voltio, Omega, El Fuerte, composiciones de Jay Rodríguez, Elvis Crepo y por supuesto de Wise también, que compuso también canciones para Rakini Can White y para Tony Dice. O sea, que estamos presentando un disco bien moderno y bien bailable. Pero veo, Elvis, que también has evolucionado porque tienes un nuevo cambio de look. Cuéntame. El cabello largo lo puse a descansar. ¿Por qué? Porque cuando nos dimos cuenta que el disco iba en una dirección más urbana y más moderna, pues quisimos darle un descanso al cabello largo y, mira, reuní mi equipo de trabajo de imagen y presentamos este look. Seguro, está padrísimo. No, está tremendo, mira. Enseñala al público. Oye, espérate, que estoy viendo algo que no había visto ahorita. Tienes tú un rabito. Mira, que se lo hará pasar algo. Ah, no. Que tremendo, Elvis nunca cambia. Oye, cuéntame de esta canción que grabaste con son de tambora, que está pegadísima. 15 de invierno. Es una canción bellísima, composición de Wise, donde me reinventé totalmente porque el sonido suena fresco. La imagen, el video está delísimo. Es espectacular donde grabaron porque veo que hay mucho trópico, mucha playa, mucha energía. En República Dominicana, donde el equipo de trabajo le metió mucha pasión y mucha entrega. Y estoy contentísimo. La gente está loca con este video. Elvis, muchas gracias por acompañarnos. Y esto fue Elvis Crespo Indestructible en exclusiva por Video Factory, el programa más parisero del mundo. Tú lo sabes. Yo quiero ver, que ella no llegó. Yo quiero ver, que ella me murió. Vuelvemos a ver, tan pronto caerá el sol. Hace 15 años o más que soy el number one de mi pueblo.